¿Cómo masterizar voces? ¿Cómo hacer que suenen perfectas? Esa es una duda que me llega casi a diario y en este video vamos a aclararlo. Comencemos. Hola mi gente, yo soy Krivas, productor de música urbana y este es mi canal donde encontrarás instrumentales para tus canciones como también tips que te van a ayudar a sacar el mejor sonido posible desde tu home studio. Así que si eres nuevo por aquí y esto es algo que te interesa, considera darle me gusta, suscribirte para más contenido como este. Comencemos con el video de hoy. Si tú te estás haciendo la pregunta ¿Cómo se masterizan las voces? ¿Cómo masterizar voces? Es muy probable que tengas dudas sobre qué es masterizar en primer lugar. Primero lo primero, las voces no se masterizan, las voces se mezclan. Ahora, para aclararte un poquito esa duda entre mezcla y masterización, te lo voy a decir de la forma más sencilla que yo pueda. En el proceso de mezcla, tú vas a hacer que todos los sonidos dentro de una canción suenen bien uno con el otro. Por ejemplo, si tenemos un kick, tenemos un bajo, tenemos un snare, un sintetizador y una voz. Tenemos cinco elementos en nuestra canción. En la mezcla vamos a hacer que estos cinco elementos suenen bien uno con el otro. Cuando tengamos eso bien, ya tenemos nuestra mezcla completada y ahí va a comenzar la masterización. En la masterización vamos a hacer que nuestra canción como un todo, ya mezclado, las voces mezcladas con los instrumentales, todo junto, suene bien con relación a las otras canciones. Entonces, en palabras simples, en la mezcla vamos a hacer que todos los sonidos suenen bien uno con otro y en la masterización vamos a hacer que nuestra canción como un todo suene bien con todas las demás canciones. Entonces, si tu pregunta es cómo masterizar voces, esa pregunta es la pregunta incorrecta y la ideal sería cómo mezclar voces. Cómo hacer que nuestras voces suenen bien en la mezcla. Y eso es lo que vamos a ver a continuación aquí en la computadora. Ok, ya aquí estamos en la computadora y vamos a ver el primer ejemplo que es esta canción que hice con un amigo llamado Soundbreaker. La canción se llama Está Buena y aquí en la tarjetita que les va a salir aquí arriba van a tener el link para esta canción en caso de que la haya gustado y la quieran escuchar completa. Ok, vamos a escuchar primero cómo suenan las voces en esta canción y después vamos a ir al mixer para ver qué yo hice en las voces de esta canción. Escuchemos. Ok, ya que escuchamos las voces vamos a ir aquí al mixer y este es el canal. Fíjense que este es el canal que tengo seleccionado y aquí vamos a ver qué yo le agregué a estas voces para que suenen de esta manera que a mi entender suenan bastante bien. Lo primero que tengo es un simulador de cinta magnética para eso, para dar la sensación de que la voz vino desde la cinta magnética para mi consola que sería en este caso el mixer. Luego tengo otro plugin que es una combinación de varios elementos. En el primer caso es un ecualizador, una simulación de la consola NIF. ¿Y qué yo estoy haciendo en este ecualizador? Aumentar 1.82 dB en los brillos, aumentar 2.52 dB en 2.54 kHz, aumentar 1.31 dB en 572 Hz, aquí ponerle un filtro paso alto en 91 Hz. Luego paso por un compresor que está comprimiendo aproximadamente entre 3 y 7 dB. Vamos a confirmar, le vamos a dar play. Sí, aproximadamente entre 3 y 7 dB, un ataque medianamente rápido, más o menos en el centro, y un release súper súper rápido, en un ratio de 4. Y luego paso por un simulador de consola, en este caso estoy simulando la consola también NIF, que es al igual que este ecualizador. Básicamente yo estoy dando la sensación de que esta canción fue grabada en una cinta y mezclada en una consola NIF, o por lo menos estas voces. Luego de eso, tengo un de-esser. Fíjense que yo le aumente el brillo acá, pero cuando yo digo las, o cuando él dice las S en el verso, en la voz en general, ese brillo que yo aumente puede sonar exagerado, porque las S de por sí son brillosas. Entonces, ¿qué es lo que hace el de-esser? Básicamente, bajar un poquito el volumen de los brillos cuando los brillos se pasan de brillosos. Entonces, ¿qué resultado me va a dar? Yo voy a tener unas voces brillosas, pero cuando sean demasiado brillosas porque las S sonaron, entonces va a bajarse un poquito el brillo, y así yo voy a tener el brillo general que yo quiero, sin que se pase, porque el de-esser me lo va a controlar cuando se pasa. Luego ya yo me voy hacia los efectos de envío, que en este caso tengo una reverb, que si vemos acá, la reverb que yo utilicé fue una Diver, viene en Pro Tools, el plugin de reverb que viene directamente en Pro Tools, una reverb de plate larga, si se fijan aquí son 2.2 segundos de longitud de la reverb, y con un filtro en 8.84 kHz. ¿Por qué? Porque yo no quiero que la reverb sea demasiado brillosa para que llame demasiado la atención en la canción. Entonces, volvemos otra vez aquí, esta es la voz que teníamos de referencia, y el segundo envío es un amplificador de guitarra en la voz. Sí, esto que está aquí, para añadirle saturación a la voz, y eso le da un poquito más de actitud, le da un poquito más de cuerpo. Si se fijan, vamos a escuchar solamente la saturación, no es tanta tampoco. Bueno, esa saturación, cuando yo se la agrego a la voz principal, le da un poquito más de cuerpo, un poquito más de actitud, para que la voz no suene tan cristalina. Que eso es algo que nosotros estábamos buscando en esta canción específicamente. Luego, tengo un delay, que si se lo enseño aquí, es un Echo Boy de Sound Toys. A mí me encanta este delay, es el que yo uso prácticamente en el 100% de las canciones. Pero, antes de traer el delay, la voz pasa por un chorus, que lo vemos aquí para separar un poquito la voz principal del delay que se está generando. Eso le da un efecto como de repetición, como que está cancelado en fase, un efecto un poquito raro. Pero eso hace que el delay se escuche un poquito más hacia atrás, y la voz principal tenga muchísimo más protagonismo. Algo que quiero enseñarles, y por eso abrí esta sesión específicamente, es que no quiere decir que porque yo haga eso en esa voz de él, yo siempre tengo que hacerlo. Y fíjense que en la misma canción, tengo otra voz aquí, que sería la voz del coro. Vamos a escuchar. Ok, ¿qué pasa en esa voz? Que si yo la abro aquí, fíjense que esta es la voz. Yo no tengo plugin, no tengo alcoolizador, no tengo compresor. Solamente tengo el simulador de cinta, para simular que fue grabado en la cinta, que si se fijan está prácticamente en todas las voces. Pero no hay nada de ecualizadores, compresores, y nada de eso. Sino que tengo el simulador de cinta, la reverb, para añadirle el espacio, y bueno, el delay. Entonces, ¿qué le quiero dejar dicho con esto? Que no hay una forma específica de yo tratar la voz. Fíjense que la voz de él, de ese cantante, en la misma canción, en dos secciones diferentes, lo traté de diferentes maneras. ¿Por qué? Porque necesitaba cosas diferentes en cada sección de la canción. Ok, ya estamos aquí en el segundo ejemplo. Esta canción se llama Sin Parar, también con mi amigo Soundbreaker, y vamos a escuchar primero qué es lo que tenemos para trabajar en esta ocasión. Ok, si nos vamos al mixer, fíjense que es este, el track que estábamos escuchando. Aquí yo hice un trabajo un poquito diferente. No tengo el simulador de cinta, sino que lo tengo en los buses a los cuales estoy enviando las voces. Fíjense que aquí en este bus solamente tengo el simulador de cinta. Pero bueno, volviendo aquí al canal de esta voz, yo no hice prácticamente nada en esta canción, y por eso se lo quería enseñar. Primero vamos a ver el compresor. Este compresor es un LA-2A, muy famoso también como el otro de la sección anterior. Pero aquí yo no estoy comprimiendo prácticamente nada. Estoy comprimiendo un decibel o dos o tres decibeles en algún momento específico. Vamos a darle en play, vamos a escuchar. O sea, fíjense que la aguja se mantiene más o menos en un decibel. A veces se va a menos tres decibeles. Y si yo vengo a... Este es el canal. El siguiente plugin es un simulador del preamp de la consola NIF. Pero fíjense que no tengo nada modificado, que solamente lo tengo ahí por si acaso. Tengo un ecualizador que tampoco tengo nada modificado, solamente lo tengo ahí por si acaso. Pero también tengo un simulador de la consola, para que dé la sensación de que yo estoy mezclando en la consola. Entonces fíjense que yo aquí no hice prácticamente nada con las voces, porque ya las voces sonaban bien de por sí en el track. Ahora, algo que yo sí hice para que las voces tengan más protagonismo, fue que en el sonido principal, que sería este de acá, el ecualizador yo lo que hice fue disminuirle 5.6 decibeles alrededor de 3.20 kHz, porque este era el espacio que las voces yo quería que ocuparan, haciendo que las voces se resalten por aquí. Entonces, si yo le apago el ecualizador, oigan la diferencia. Ok, entonces yo sentía que ese sonido le quitaba importancia a la voz. Al yo disminuirle eso acá, vamos a escuchar de nuevo, y ustedes van a ver cómo ese sonido se va un poquito hacia atrás, solamente con yo agregarle este ecualizador, y las voces toman su importancia de nuevo. Entonces, vamos a la cosa, yo lo voy a... Fíjense estos botones aquí, cuando está apagado, es que el plugin no está sonando. Cuando está prendido, es que el ecualizador sí está sonando. Entonces, yo lo voy a apagar, le voy a dar play, y a mitad de recorrer la canción, le voy a encender para que usted vea la diferencia hacia el instante. Ahora, al revés, con el plugin primero encendido, y luego con el plugin apagado. Ok, ahí ustedes ven cómo ese sonido se va hacia atrás, la voz sale hacia adelante, y la voz se entiende más. Entonces, ¿qué ustedes pueden saber con esto? Que también hay muchas veces que no es lo que yo le haga a la voz, porque fíjense que aquí la voz no tiene prácticamente nada, sino más bien lo que yo le haga a los otros instrumentos para que la voz sobresalga. Como te habrás dado cuenta, no hay una forma específica para hacer que las voces suenen perfectas, que suenen bien mezcladas o bien masterizadas, como podría ser tu pregunta, sino que va a depender de lo que tú quieres lograr en el momento, y va a depender mucho del contexto en el que tú la estés mezclando. Lo que tú hagas con una misma voz, no va a ser lo mismo que lo que tú hagas con esa voz en otra pista, porque el contexto es diferente, los sonidos que hay detrás son diferentes, y tú vas a necesitar hacer cosas diferentes. Entonces, lo que tú tienes que hacer es tener una muy buena idea de lo que tú quieres lograr antes de tú comenzar a hacerlo. No simplemente ponerle un ecualizador, ponerle un compresor, simplemente porque se supone que tienes que ecualizar, que tienes que comprimir. Si tú consideras que para que tus voces suenen perfectas, tú no tienes que hacer absolutamente nada, sino simplemente ponerlas ahí, pues perfecto, ya tus voces sonan perfectas, no hay que estarle agregando cosas simplemente porque se supone. No. Entonces, hazte una muy buena idea antes de comenzar a hacer las cosas, y tú verás cómo tus canciones van a sonar muchísimo mejor, y cómo esas voces que tú quieres que suenen perfectas, van a sonar perfectas, porque ya tú vas a hacer la cosa con más conciencia, y vas a lograr un sonido profesional desde tu home studio. Y ahora, tengo una pregunta para ti. ¿Qué técnicas tú has estado utilizando para que tus voces suenen perfectas, para que suenen justamente como tú quieres? Déjala aquí debajo en los comentarios, y quién sabe, si puedes ayudar a otra persona, o ayudarte a ti mismo, viendo cómo otras personas hacen esas mezclas que quieren. Y no olvides darle me gusta si te gustó este video, y suscribirte para más contenido como este. Nos veremos para la próxima. ¡Chao! ¡Suscríbete!